3, 2, 1, 2, 3 para no escucharme oye colega creo que chillan si me cago en tu padre estoy rapeando, no vengas de alante si quieres ganar hermano ya has llegado tarde porque sabes que eres un suicida quieres competir conmigo y tú te cagas en mi corrida, te cagas en mi padre pudo suicida, cagas en mi padre es cagarte en mi vida ya lo sabes mi hermano está comprobado que tu madre tiene rabón y ya lo sabes vamos estoy rapeando, ya lo sabes pero es que tu puta madre para mí es un travesti hablando de madre, representas al trip hop luego vas sacándote más pedazos de maricón pero te digo una cosa estás tan corticlón que llegando el horario, se ha escapao la televisión pero sabes loco que te voy a pegar, creo hermano que tú a mi no me piensas llegar yo no me rindo, no me voy a sublevar tú eres el zuneo y yo tengo bullying, yo soy llegar oye eres una puta mierda, es lo que he dicho primo, pero yo te mano y es normal si soy distinto que por entonar este chico oye si pensaba que el busha había perdido un filtro el busha ha perdido un filtro hermano, tú has hecho lo mismo estoy rapeando colega, brilla el ritmo oye hermano y sin ningún egocensismo eres una puta mierda yo he hecho lo mismo compadre me cago en tu padre pero dime lo que haces claro que yo entono y tú dime que haces yo no he hecho lo mismo yo he venido para darte clases clases de gay, cabrón yo creo que en verdad yo puedo ser aquí tu profesor hermanito, te mate bestia, bestia en verdad, con la juercía yo soy tu domador cambio hermano, pero tú eres la doncella mira hijo de puta porque verán las estrellas claro que tú eres la bestia puta plebella pero para toda bestia tiene que haber una bella última vale, la bella eres tú compadre con esa barba que parece que te la tejo tres tardes estoy rapeando hermano creo que te trabas oye colega ¿alguien le puede echar un cable? ¡TIEMPO! ¡Riva el chavale! ¡Nate! ¡Juradito! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva a cargo! ¡Juradito! ¡Juradito!